1, 2, 3, 4 Ya están aquí los Bellys Adopción Les da el corazón Y mira cómo hablan Debajo del pañal llevan una señal ¡Qué sorpresita! La Pupipedia te dice que necesita ¿A quién vas a adoptar? Pinky Tweed Revoltosa Yami Yami Muy gulosa Bubi Bú Qué bromista Gua Gua Amorosa Hablan unos con otros Bubi Bú Yami Yami No son traviesos, son mucho más que eso Bellys ¡Gracias!